ok seguimos estaba revisando la parte de la asignación de x centro pero sujeta a una condición entonces la condición es esta x intento que es lo que estoy intentando colocar para el centro vas yo le hacen un valor acá y después aquí donde dice x centro lo voy a revisar bueno si resulta que x intento es mayor que x izquierdo está bien entonces si esta condición se cumple fíjense que esta es la sintaxis una condición aquí que se va a verificar si se satisface y aquí el signo interrogación si esta condición resulta ser verdadera entonces el valor que va a tomar esta propiedad porque esto está acá va a ser justamente x intento x intento es mayor que el izquierdo sí entonces bueno aquí en x centro va a estar x intento está bien ahora si esta condición no se cumpliera entonces el valor que se le asigna es x defecto x defecto es el valor por defecto que en este caso le he asignado 50 entonces vamos a jugar con él en este caso fíjense que aquí tengo 24 que es el intento que estoy haciendo pero resulta que x izquierdo vamos a buscarlo aquí x izquierdo es 25 entonces no se está cumpliendo vamos vamos a jugar un poquito aquí con esto voy a borrar esto acá y voy a colocar acá digamos que yo intento colocar el centro en 26 milímetros separado este de acá separado del centro de 26 milímetros me coloco acá 26 le doy enter y en este caso si se satisface vamos a revisar acá si se satisface la condición x intento que es 26 es mayor que x izquierdo porque x izquierdo es 25 entonces como se lo coloco como está ahorita 24 entonces claro 24 es menor que x izquierdo y entonces no toma el 24 si no toma el valor por defecto que es 50 ahí está entonces piense que por otra parte no hay otra limitante que se sea el el centro que lo voy a colocar esté a la derecha del este segmento acá yo le puedo colocar a esto vamos a suponer si le coloco 70 también es válido porque es mayor que x intento le doy enter y ahí está pero también le puedo colocar si yo lo colocar a 100 va a venir para acá piense lo que pasa ahí está pero también le pudiera colocar el radio de esto es si mal no recuerdo 15 no sé pero yo voy a colocar 150 para que el centro está por acá y también es válido voy a colocarle aquí 150 lo único que ahora no hay extrusión porque bueno porque está alejado vamos a ver dónde está ese ese es la circunferencia está por acá y no está no puede quitar material por decirlo así porque está fuera del de la planchita pues entonces nos volvemos para acá yo le voy a colocar a esto vamos a poner 60 60 y 60 si satisface lo que quiero si la única la única condición que está es que sea mayor que este x intento sea mayor que x izquierdo que es 25 entonces yo voy a recapitular acá cuál es la forma de la condicional de cómo se tiene que hacer esta condición aquí bueno aquí está esto es una operación que da como resultado cierto o falso está bien entonces x intento es mayor o igual que x izquierdo y fíjese que aquí está como una pregunta entonces en el caso de que sea cierto en lo que va a estar aquí en x centro porque fíjese que esta ventanita salió de acá lo que va a estar en x centro va a ser lo primero que está acá x intento mayor que x izquierdo que x izquierdo resulta verdad entonces le doy el valor de que es que es intento pero si resulta que es menor que entonces toma el valor por defecto que en este caso es 50 ok bueno eso está eso es lo que le quería decir en esta primera parte que le sugiero yo ustedes bueno que para que jueguen con esto también para que sea menor que la menor que x derecho x centro menor que x derecho bueno voy a dejar esto hasta acá lo invito a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube que compartan que le dan la campanita que le den like si les gustó y dislike si no les gustó hasta el próximo vídeo bueno